¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Estamos aquí para celebrar un evento muy importante en la historia de este canal de YouTube y es la primer gala de premios, los cales, se me acaba de ocurrir ahorita, para lo mejor de lo mejor de la Euro 2020 y no es nada improvisado, contrario a lo que puedan pensar, aquí ya tenemos el galardón. Con la derecha estoy un poquito más mami. Los cales de oro, aquí, en Cali Arena. Bueno, como se darán cuenta, estamos teniendo estos premios antes de que se juegue la final, para que 90 minutos no condicionen, como ocurre tantas veces, el panorama de lo que ha sido todo este maravilloso evento llamado Euro 2020. Empecemos con los porteros. Recordarán, los más fieles, que durante toda la semana previa a la Euro, estuvimos analizando línea por línea a los mejores en cada posición y cuando hablamos de los porteros, me di la libertad de seleccionar a los 10 mejores porteros de la Euro. Antes de que se jugara, obviamente, la guía de los mejores porteros de la Euro era tan pero tan buena que no incluyó a ninguno de los tres que acabaron siendo los mejores porteros de la Euro. Así que, dada esta fe de ratas, adelante, a la terna, al mejor portero de la Euro 2020. Jordan Pickford Un minuto antes de que iniciara la Euro, Jordan Pickford era considerado el eslabón más débil de la prometedora selección inglesa. Lejos de eso, él y su nuevo peinado han resultado casi inquebrantables. Su mejor momento, la atajada a Kai Havertz cuando el partido contra Alemania estaba en un vilo. ¿Qué más decir? Pasaron media docena de juegos hasta que por fin le metieron gol. Pickford no puede tener mejor carta de presentación. Jan Sommer Testarudo como soy, es innegable que Jan Sommer tuvo una Euro de ensueño. A mi favor, se medio comió el gol de Chiri Móvile, que fue el tercero de Italia, y tuvo alguna que otra atajada a pantalla a bobos. Esas no pueden faltar en su repertorio. El suizo recibió gol en cada partido, pero fue determinante desde el primer encuentro con un atajadón contra Gales. Tuvo dos momentos particularmente salvajes. El penal que le ataja a Kylian Mbappé y los tiempos extra contra España, donde hace ocho atajadas en 30 minutos. Esa en que Gerard Moreno lo fusila es la mejor atajada de toda la Euro 2020. Danny Ward Danny Ward fue el portero revelación. En estos tiempos ya es muy difícil descubrir o sorprenderse con jugadores en la Euro, porque ya sabemos quiénes son los buenos. Pero al arquero de Gales no lo vemos nunca porque en el Leicester City solo juega cuando Kasper Schmeichel lo deja. Y eso no ocurre nunca. Ward promedió más atajadas por partido en esta Euro que el mismísimo Jan Sommer. Y aunque Gales se fue goleado por Dinamarca, su portero no dejó de ser figura, aunque solo se lo reconozcamos aquí, en Cali Arena. Ustedes, a través de los votos en la comunidad de YouTube, han decidido que el ganador es... Vamos a ver... El portero de Suiza, Jan Sommer. Y aquí es la entrega del costal. Disculpame, Jan, por todo lo que dije en tu contra. Tan amigos como siempre. Mira, qué bonitos como hermanos nos vemos ahí. Jan Sommer y Barak. Sigamos. Vamos a la siguiente categoría para encontrar al mejor lateral de la Euro 2020. Muchos laterales por izquierda. Tuvimos que dejar fuera de la terna a jugadores como Torganazar, como Ricardo Rodríguez. Tanto carrileros como laterales por izquierda. Muchos de ellos de perfil derecho. Eso es lo curioso. Pero laterales derecho y carrileros por derecha no hubo gran cosa, honestamente, en esta Euro. Entonces, vamos directamente a los mejores laterales de la Euro 2020. Estos son los candidatos. Joaquín Maele. A pesar de ser derecho, Joaquín Maele tuvo actuaciones extraordinarias a perfil cambiado como carrilero por izquierda. El de la Atalanta hizo un gran partido contra Bélgica. Anotó el cuarto de Dinamarca contra Rusia. Y se consagró con un pase de lujo. Con asistencia de tres dedos a Dahlberg en el gol que mandó a los daneses a semifinales contra República Czech. Luke Shaw. Luke Shaw no empezó de titular. Para el debut contra Croacia, Gary Southgate prefirió al diestro tripier para jugar en su banda izquierda. Esa que muchos pensábamos debería ser propiedad de Chilwell, campeón de la Champions con el Chelsea. Sin embargo, el del Manchester United no ha parado de crecer en esta Euro con tres pases a gol. Su punto de ebullición lo vivió en la creación y asistencia del gol que sentenció a Alemania en octavos de final. Leonardo Spinazzola. Leonardo Spinazzola también es diestro y también juega en la banda contraria a su perfil natural. Sin embargo, antes de lesionarse contra Bélgica, estuvo como pez en el agua. O más bien como inalcanzable tiburón. El jugador más rápido de la Euro. Si bien sus números no espantan a nadie, cero goles y una asistencia, en la que aparte Chiesa tuvo que hacer milagros en el control y definición, la actuación de Spinazzola estuvo marcada sobre todo por aquella salvada contra Lukaku. Pues sí, únicamente laterales zurdos, no más bien laterales por izquierda, aunque hay varios de perfil derecho, como mi favorito Spinazzola. Vamos a ver por quién votaron, Spinazzola debe estar muy muy nervioso, un premio de consolación que puede llevarse, o quizás Maele o Luksho. Vamos a ver, el ganador es Leonardo Spinazzola. Felicidades Leonardo, es un orgullo poder te dar este costal de Cali. Vamos ahora a la categoría de mejor central de la Euro 2020. Adelante. Simón Kiaer. Su formidable liderazgo en los peores momentos que la mente puede imaginarse. Su labor defensiva en el corazón de la defensa danesa, perfectamente complementada por Christensen y Westergaard a sus costados, y unas estadísticas que comprueban las sensaciones de su gran Eurocopa, tienen a Simón Kiaer en esta terna. Nadie en esta euro ha robado más balones en el uno contra uno. John Stones. Harry Maguire. John Stones y Harry Maguire son los otros dos nominados. La imbatible defensa de Inglaterra no requiere más presentación que los cero goles admitidos en sus primeros encuentros y las muy pocas oportunidades reales que han consentido a sus rivales. Es verdad que el plan ultraconservador de Gareth Southgate les beneficia, pues difícilmente han quedado expuestos, pero su dominio aéreo y confiabilidad al salir con la pelota son a prueba de balas. La candidatura de Stones es más sólida porque no se perdió los primeros dos partidos como si el lesionado Maguire, pero su complemento en defensa aporta mucho más pase en largo y amenaza en el área rival. Si yo estoy así de nervioso, imagínense cómo deben de estar en este instante Kiaer, Maguire y Stones. ¡Vaya nervios! Y el ganador, según ustedes, al mejor central de la Euro 2020 es... ¡Simon Kiaer! ¡Felicidades! Directamente a Dinamarca se va este costal. ¡Felicidades, Simon! Ya tendrás cal para delimitar todas las canchas que quieras, las tuyas y de tus hijos y de tus nietos. Para acabar con el día de hoy, que nos enfocamos en futbolistas de tareas defensivas, vamos a premiar al mejor medio de contención de la Euro 2020. Estos son los candidatos. Sergio Busquets La notable mejoría de España conforme avanzó la Eurocopa está íntimamente condicionada por el regreso de Sergio Busquets luego de haber sido separado por enfermarse de COVID. Tras perderse el primer par de partidos al capitán, se le vio con el dominio de sus mejores tiempos. Su promedio de 7 balones recuperados por partido y 92% de efectividad en el pase justifican sus dos trofeos de Man of the Match. Emil Hovier Dinamarca tiene una defensa sólida, una línea de tres centrales top y jugadores rápidos y versátiles al ataque. El pegamento que une a todos se llama Pierre-Emil Hovier. Todo empezó mal con aquel penal fallado contra Finlandia, pero tras la frustración inicial, tres asistencias a gol fortalecen su candidatura. Jorginho La clave de Jorginho no es su precisión en el pase ni su clarividencia para encontrar la mejor solución a cada problema que plantea el rival. El chiste está en esa lucidez sin dejar de correr como animal. Con impresionante promedio de 12 kilómetros por partido, de entre todos los jugadores de la Euro, solo el adolescente Pedri le supera en este renglón. Pero el nació en Brasil, jugará la final y en cuestión de 30 minutos se convertirá en el futbolista que más corrió de toda la Eurocopa. Y el ganador al mejor mediocampista de contención de la Euro 2020 es... ¡Jorginho! ¡Felicidades, Jorginho! Aquí tienes tu costalote de cal. Con él podrás enseñarle a escribir en el pizarrón a generaciones y generaciones de descendientes brasileños, italianos y de todas las partes de donde tú quieras. Bien, hasta aquí la primera entrega de los costales de cal a lo mejor de la Euro. Todavía faltan los mejores mediocampistas ofensivos y delanteros y tenemos muchas categorías todavía. También tenemos costales de arena, pero por ahora vamos a dar una pausa. Mañana seguimos con la segunda parte de los costales de cal para entregarlos a los futbolistas de mayor corte ofensivo. Mientras esto ocurre, dejen sus comentarios y voten. Aprovechen, pueden votar porque todavía están abiertas las encuestas para que ustedes decidan quiénes son los mejores jugadores línea por línea de corte ofensivo en esta Euro. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!